Innovación, datos, ciudadanía, poesía, actitud, nutrición, comunicación, rego, temas, aprendizaje, todo esto y mucho más en Radiolab. Pues aquí seguimos en Unimpública, en este espacio que estamos abriendo para hablar de innovación pública en las universidades y con nosotros tenemos ahora mismo a Loredana Stan, que es gerente de Novagov e investigadora de la red InnoLabs. Muy buena Loredana, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días, encantada de estar con vosotros. Como saben los que nos están oyendo, bueno, pues estamos hablando del papel de la innovación pública en las universidades y a partir de todo lo que nos estáis contando, gente que está trabajando sobre este tema, como tú Loredana, estamos intentando construir entre todo ese manifiesto para la innovación pública en la universidad. Entonces la primera pregunta es obvia, ¿cómo puede hacerse innovación pública desde una universidad? Sí, bueno, yo creo que podríamos hablar de tres aspectos claves, ¿no? En primer lugar, desde la educación, formando el capital humano para esta innovación pública, proveéndolo de esos conocimientos, tanto técnicos como esos soft skills de los que se habla tanto hoy en día. La habilidad de Blanca, efectivamente. Efectivamente, las habilidades Blanca como el liderazgo, el emprendimiento, el intraemprendimiento dentro de una organización, trabajar por proyectos, metodologías importantes a la hora de trabajar. Todas estas capacidades son fundamentales para que la innovación no sea solamente un proyecto concreto, sino que, bueno, podamos hablar de una cultura de la innovación en todos los ámbitos de la sociedad. También la investigación y, bueno, aquí el conocimiento que tiene la universidad es fundamental para que los ecosistemas de innovación puedan ser, puedan tener éxito, ¿no? Y puedan ser buenos, o sea, la innovación que se crea pueda tener ese valor público necesario en este caso. Todo ese conocimiento es importante que se transfiera a la sociedad, ¿no? Y favorezca al ecosistema y hablaría también, bajaría un poco más hacia el sistema regional, ¿no? En la cercanía de los actores creo que es importante que se lleve a cabo esa transferencia de conocimiento. Y por otra parte, esto no puede existir sin la innovación abierta, es decir, sin la creación de una red de actores que pueda colaborar y que pueda existir ese espacio para que los actores colaboren, compartan, puedan aportar sus ideas y opiniones sobre lo que existe. Entonces, creo que estos son los tres ámbitos concretos donde la innovación sí que puede aportar, o sea, donde la universidad sí que puede aportar en la innovación pública. ¿Y qué papel ahí tienen los ciudadanos? Porque es verdad que muchas veces la universidad se ve como un ente del que forman parte mucha gente, como los estudiantes, los docentes, etcétera, los investigadores, pero no la ciudadanía, ¿no? ¿Cómo podemos hacer ver que la ciudadanía también tiene un papel en esto, no? Creo que está todo relacionado con la innovación abierta, es decir, para que pueda surgir y para que la universidad pueda tener un papel central dentro de la innovación pública, creo que es importante también una transformación interna donde se cambia un poco el enfoque desde una innovación más cerrada, ¿no?, de la propia universidad a la apertura a todos los actores, recoger sus ideas, recoger sus opiniones, escuchar a todos, pero también implicarlos activamente en los procesos de creación, de ejecución y de evaluación de las innovaciones. Entonces, nosotros siempre hablamos de la necesaria interrelación entre la innovación pública o los espacios de innovación pública y los espacios de innovación ciudadana o innovación social. Creemos que esa complementariedad entre la creatividad de la sociedad, de los innovadores sociales y el conocimiento experto de las universidades o de la administración, en su caso, pues es imprescindible para que todo lo que salga de la innovación, ¿no?, tenga un valor público y pueda tener un impacto social importante. ¿Cómo crees que, bueno, en ese panorama que estamos comenzando a dibujar, ¿no?, de ese mundo post-COVID que estamos empezando a intentar imaginar, ¿qué papel debería tener la innovación pública? Bueno, creo que el COVID nos ha puesto de manifiesto la necesidad de potenciar la investigación y la innovación en todos los sentidos, tanto tecnológica como social, como académica y como pública, ¿no?, porque desde luego la respuesta no es… Ningún organismo o ninguna institución, ninguna persona tiene una respuesta única, ¿no?, a los retos a los que nos enfrentamos y, por tanto, la colaboración es más que nunca importante en este sentido y probablemente la universidad, pues bueno, por su conocimiento, por el espacio que puede ofrecer, puede tener un papel central para ello, para aglutinar y orquestar, ¿no?, un poco, todo ese ecosistema y las relaciones entre los diferentes actores. Y ya para acabar, no te quiero quitar más tiempo, allí en Novagov, para que la gente, la gente que no conozca vuestra entidad o la Reino Labs, ¿cómo trabajáis allí en Novagov o a qué os dedicáis? Nosotros aplicamos, bueno, lo que hemos también recogido en el artículo es un poco también nuestra filosofía de trabajo desde siempre, es decir, desde el enfoque de ecosistema y apostando por la innovación abierta, la transversalidad y la red de actores. Siempre trabajamos en este sentido. Nosotros en Novagov, pues bueno, queremos creer que estamos creando un ecosistema de la innovación pública a través de diferentes áreas de trabajo, como es la red social de los profesionales públicos, donde más de 16.000 empleados públicos, gente de la academia, de las universidades, expertos, el sector privado también, pues colaboran, comparten conocimientos, inquietudes, pues bueno, respuestas que han ofrecido a diferentes problemáticas que pueden tener en común. El Congreso Novagov, un congreso anual que desarrollamos, muy conocido, espero, en el que, bueno, pues intentamos desvirtualizar todos los problemas públicos que encontramos y que co-creamos, incluso con la comunidad de la red social cada año, ¿no?, en los 50 retos Novagov. También el laboratorio de innovación pública o el laboratorio de gobierno, donde intentamos aplicar metodologías innovadoras, aglutinando a comunidades de expertos y en torno a necesidades concretas que nos plantean las administraciones. Y bueno, la red Inolabs es un proyecto que iniciamos en 2018 con el apoyo del programa CITED, donde intentamos reunir a diferentes laboratorios en torno a los retos comunes que nosotros también tenemos, ¿no?, de cara a responder a las problemáticas de la sociedad. Y ahí están, pues de momento, siete laboratorios, desde Portugal, Brasil, Colombia, Chile, Argentina, México y nosotros. Muy bien, pues, Loredana, muchísimas gracias por atendernos, por compartir vuestra reflexión sobre el papel de la innovación pública en las universidades y, nada, que nos vemos pronto en ese encuentro virtual que estamos programando para el 21-22 de mayo. Lo dicho, gracias por vuestra reflexión. Muchas gracias. Espero que sean de ayuda. Eso es. Espero que sean de ayuda y que entre todos podamos construir el manifiesto. Si pudieras, vamos a intentar resumir en tres palabras, si quieres, esos tres ámbitos que has dicho. Vamos a decirlo en tres palabras para un resumen que estamos preparando. Si tuviéramos que resumir todo lo que hemos hablado o la importancia de la innovación pública en las universidades en tres palabras, ¿cuáles serían? Bueno, creo que lo resumimos también en el título de... Una es innovación abierta, ¿no? Esa la tenemos clara. Sí, una es innovación abierta, el enfoque de ecosistema que tiene que ser simbiótico, inclusivo e inteligente y, por supuesto, la transversalidad de actores es fundamental para la innovación pública. Perfecto. Pues Loredana Stahn, gerente de Novagov e investigadora de esa red Ignolabs. Muchas gracias y muchos besos. Un fuerte abrazo. Nos vemos pronto. Un abrazo. Hasta luego.